Por octavo año consecutivo, la Fundación Vancomer y la Fundación Cinépolis celebran el concurso universitario Hazlo en Cortometraje, que este año tuvo como tema La Ciudadanía del Cambio. Hace ocho años decidimos incursionar en el tema del cine, pero sobre todo con un nicho nuevo, que son los universitarios. De ahí surgió esta idea de aliarnos con Fundación Cinépolis para impulsar esta iniciativa que busca crear un espacio propicio para que los jóvenes puedan crear y a la vez hacemos una gira educativa y llevamos conferencias con gente de la industria del cine. Para esta ocasión se inscribieron 283 cortometrajes de 25 estados de México y 3 de Estados Unidos y Holanda. Fueron tres las categorías premiadas, Animación, Experimental y Documental. En la categoría experimental, el premio único fue para Conciencia de lo Concreto, trabajo de los alumnos de la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM, quienes hicieron una animación a través de dibujos. Entre las imágenes que nos presenta el corto, tenemos una parte donde hay un telar, un entretejido, y ese telar, ese entretejido es parte de una idea de la maya que encontramos en filosofías budistas de repente y creo que básicamente se puede encontrar alrededor de todos nosotros el hecho de que cada uno de nosotros está unido y representa un hilo de este telar y va jalando al otro. En la categoría documental, el primer lugar fue para Entre la Alta Tensión y la Buena Suerte, de la carrera de Comunicación Social de la UAM Xochimilco. El cortometraje se ha inspirado en el trabajo comunitario en Iztapalapa. Estábamos trabajando en un predio que está en la delegación Iztapalapa, que se llama el Yuguelito. Este predio tiene algunas peculiaridades, como son la forma de organización y esto desencadena cómo convive la gente. Yuguelito tiene una asamblea general cada 15 días, tiene una asamblea de coordinadores cada semana y ensambla perfecto lo que es ser un ciudadano. El segundo lugar en documental fue para Born Fighter, de Daniel Enrique Chávez Sontiveros, de la maestría en Bellas Artes en Cine y Videodocumental de la Universidad de Stanford, Estados Unidos. Es sobre la historia de Johnny Gray Jr., que es un exboxeador amateur que fundó un gimnasio para ayudar a familias de niños afroamericanos y latinos en la ciudad de Hispalo Alto, Estados Unidos. Entonces definitivamente creo que tiene mucho que ver con Ciudadanos al Cambio. Y bueno, yo me enteré de este festival desde tres años. He tenido la fortuna de que los tres cortometrajes que he hecho y que he mandado al festival han quedado como finalistas, o bueno, de hecho han sido ganadores. Entonces, pues desde hace tres años me enteré del festival y pues he seguido mandando mis cortos. En la categoría de animación, los ganadores fueron Atrapaluz, de Rodrigo Martínez Rivera, del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, en la ciudad de Querétaro, y El Sueño, de Eduardo Benjamín Gutiérrez, de la carrera Artes Plásticas y Visuales, de la Escuela Nacional de Pintura. Los premios consisten en un apoyo económico y un viaje todo pagado para un integrante del equipo a la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños, en Cuba. Noticias 22, Huemansi Rodríguez.